¿Comenzaron una vez más las vacunaciones aquí en el centro? Retomamos, porque en realidad yo tuve casos positivos en mi casa, así que tuve que aislarme y en realidad había mucha demanda de personal en el hospital, así que un día vino una compañera a ayudarnos a reemplazarme a mí, pero después ya se complicó, así que como faltaba solamente una semana, para retomar, lo hice yo directamente cuando cumplí la cuarentena. En realidad mi familia dio positivo y yo di negativo, así que bueno, yo tengo que seguir cuidándome, pero bueno, por suerte todo bien y ya de nuevo trabajando con las vacunas normalmente. Dentro de las vacunas, ¿cuáles son las que están disponibles en este momento para que la gente pueda colocar? Disponibles por suerte tenemos todas, en realidad hay algunas que como son frascos multidosis, tenemos que anotar a la gente y citarlos el día que voy a abrir el frasco para no desperdiciar dosis. Y esas son BCG, que son para los recién nacidos y los abro todos los lunes a la mañana. Y fiebre hemorrágica, que es así, la gente me deja un teléfono y yo cuando junto a las 10 personas los cito para ese día, abro el frasco y vacuno el día que les aviso a ellos. ¿Algunas de estas vacunas, sobre todo teniendo en cuenta la de la fiebre hemorrágica y bueno, ya que comienzan quizás un poco más intensivamente los trabajos rurales, ¿es conveniente que realicen esta vacunación? Bueno, la de fiebre hemorrágica, antes no estaba dentro del calendario como exigente, dentro del calendario de vacunas, pero como nosotros estamos considerados zona de riesgo, por más que no sea una persona que viva o trabaja en zona rural, a partir de los 15 años tienen que colocársela todos. Así que los que tengan a partir de 15 años y quieran venir a colocársela, se llegan hasta acá, yo les tomo nota y los cito el día que voy a abrir el frasco que junto las 10 personas. ¿Quiénes son las únicas personas que estarían exentas de poderse colocar, digamos, esta vacuna en un momento especial? La vacuna de fiebre hemorrágica está contraindicada en embarazo, en lactantes y es de 15 a 65 años. ¿Puede llegar a dar fiebre? ¿Tiene, digamos, alguna contraindicación esta vacuna? Bueno, esta vacuna, entre los 15 y 21 días después de haberte la colocado, puede, como no, traer síntomas que son como un estado gripal, dolor atrás de los ojos, cefaleas, náuseas, vómitos, fiebre. ¿Qué? Pueden, como no, por ahí no aparecen, pero si llegan a aparecer hay que quedarse tranquilos porque es a causa de esta vacuna. En este caso, digamos, también habría que tenerlo en cuenta para aquellas personas que decidan vacunarse y presenten alguno de estos síntomas que se queden tranquilos porque no necesariamente tiene que ser COVID. Sí, sí, obvio, pero, o sea, es muy raro que aparezcan los síntomas, pero pueden aparecer, o sea que el problema es que por ahí coinciden con los síntomas del COVID, pero, bueno, la gente que se haya colocado la vacuna tiene que tener en cuenta que puede ser por esto. El resto de las vacunas, llámese fiebre amarilla o algunas otras vacunas que comienzan también a colocarse quizás en esta época del año, ya también están disponibles. Fiebre amarilla tenemos, pero también es una vacuna que son 10 dosis el frasco, entonces también tengo que juntar gente para poder colocarla. Hago lo mismo que hago con la de fiebre hemorrágica. Pero en este momento, como no hay gente que esté viajando a esas zonas, digamos, no están demandando de colocársela. Con las vacunas del resto, tipo HPV o algunas de estas otras vacunas que son también dentro del calendario, ¿también las están colocando habitualmente? Sí, sí, estamos colocando todo normalmente. 2, 4 y 6 meses, las del año, año y medio, y también ingreso escolar que es entre 5 y 6 años y 11 años, que también incluiría la HPV, la antitetánica y la membeo. Y en este caso, la HPV ahora también incluye para los varones, ¿no? Sí, sí, hace un año o dos que se incorporó también a varones.